Si me hagan regresar, recuerdenme, aunque tenga querida, recuerdenme Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompájará Hasta que en mis brazos estés, recuérdame Mi puerta, mi amor, el amor, el amor, el amor, el amor Por eso en mi voz, en mis brazos, te acompájará Hasta que en mis brazos, en mis brazos, recuérdame ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!